Con el objetivo de impulsar el deporte de aventura al aire libre, el Pueblo Mágico de Tapalpa será la sede donde se realizará la cuarta edición del festival Party in the Sky, donde esperan la participación de más de 60 pilotos en Ala Delta y Parapente. Estará presente Zach Mahors, el piloto número uno en los Estados Unidos y tercero a nivel mundial en Ala Delta. La fiesta en el cielo realizada desde el 2012 tendrá actividades de vuelo libre en Ala Delta y Parapente y se llevará a cabo en las instalaciones de Gravedad Cero, Tapalpa, del 14 al 17 de noviembre del 2014. Así lo informó el director del festival, Jaquín Oguier. Es un festival de vuelo libre en Ala Delta y Parapente, es un festival nacional e internacional porque ya nos acompañan pilotos de varios lugares del mundo. Entonces es un evento muy padre porque se aleja un poco de la competencia que por ahí a veces limita a que los pilotos más novatos y demás puedan participar. Este es un evento que los incluye a todos, pueden volar desde el más avanzado y hasta el más novato y esperamos más o menos que vengan más de 60 pilotos tanto de México como del extranjero. El evento es dirigido a pilotos y sobre todo al público en general con el fin de acercar a la ciudadanía a la naturaleza. Dentro de las actividades que ofrecerá esta gran fiesta serán vuelo libre a través de vuelos recreativos con instructores certificados que no requieren experiencia previa o aptitudes específicas. Además ofertarán sus servicios algunas escuelas de vuelo libre, tanto en Ala Delta como en Parapente, para las personas que estén interesadas hacen incursionar en el deporte. Como actividades alternas tenemos una zona de comida con food trucks que nos vamos a llevar de Guadalajara, vamos a tener música en vivo, vamos a tener esa zona de alimentos y bebidas, va a haber venta de productos de los patrocinadores, venta de productos artesanales y bueno pues vamos a hacer sorteos de artículos también de nuestros patrocinadores y demás. Y bueno también yo creo que lo más importante es que nuestro público se anime a volar y que venga a volar con nosotros, pueden subirse con instructores certificados tanto en Ala Delta como en Parapente y pues es una experiencia única que yo creo que lo que yo les puedo contar es poco. Señal informativa, Sara Leos.